Hola, ¿cómo están todos? Mi nombre es María Belén García Vintimilla, estudiante de medicina en la Universidad de Guayaquil en Ecuador, miembro activo de ASOCMUG y docente en esta subacademia, nuestra academia Harper. Estaré acompañándolos en la materia de fisiopatología en el nivel intermedio. También decirles que tengo una página en Instagram que se llama Te enseño lo que me enseñan. El arroba está ahí en sus pantallas y también se los dejo aquí abajito. Aquí subo contenido médico que considero que es clave, importante y más que todo práctico para la carrera. Me pueden seguir y estaría súper agradecida de que lo hicieran y podríamos estar en contacto por allá. Incluso si tienen alguna pregunta, alguna duda, me escriben a los mensajes privados, al déjenme en Instagram y yo sin problema y gustosa les contesto. Y bueno, súper feliz de estar el día de hoy con ustedes y lista para que aprendamos un tema nuevo. Hoy la protagonista es, redoble de tambores por favor, la dermatitis atópica. En cuanto al contenido de la clase de hoy, veremos la definición y generalidades, luego pasaremos a la fisiopatología y por último nos pondremos manos a la obra viendo los signos, síntomas, el diagnóstico y el tratamiento. La dermatitis atópica se define como la inflamación crónica de la piel. Esta se presenta como una interacción compleja entre los defectos de la barrera epidérmica, la desregulación de la respuesta inmune y los factores ambientales. Investigaciones se han centrado en si la dermatitis atópica es causada por un proceso patogénico que esté aquí puede ser desde afuera hacia adentro o desde adentro hacia afuera. Y bueno, esto de aquí lo entenderemos muchísimo mejor cuando entremos en nuestro tema, en el núcleo de nuestra cátedra que es la fisiopatología. Con respecto a la fisiopatología hay que tener una cosa. Este de aquí ha ido cambiando en el tiempo, sin embargo es importante tener en cuenta los distintos pilares de la enfermedad. En esta diapositiva vemos los cuatro pilares clásicos de esta enfermedad. Uno, que es la alteración de la barrera cutánea, seguido de los factores genéticos. Tercero, los factores ambientales y cuarto, los factores inmunológicos que influyen en la enfermedad. Empezando con la alteración de la barrera cutánea, va a haber alteraciones en proteínas estructurales, como por ejemplo la proteína filagrina, que va a ser alterada y esto va a generar, a nivel de las capas más superficiales de la piel, pérdida transepidérmica de agua. También habrá disminución de factores de hidratación natural. Sabemos que la piel tiene un factor de hidratación natural, ya, el cual son sustancias hidrosolubles que permiten mantener el agua en la piel, es decir, que no se salga, que no se evapore. Ya, más que todo, hasta aquí se encuentran en sus estratos más superficiales. Ya, entonces, aparte de que se va a evaporar el agua de la piel, también van a haber disminución de lípidos intercorneositarios, ya. Sabemos que a nivel del estrato córneo, existe una estructura que se conoce como estructura en ladrillos y cemento, siendo de los ladrillos los corneositos y de cemento los lípidos intercorneositarios, que van a ser como esta matriz lipídica que se va a encontrar entre las células. También va a haber una desregulación de proteasas. ¿Y qué va a suceder con esto? Ya, una descamación más acelerada, o en otros términos, una corneodesmólisis prematura, ya, con aumento del pH cutáneo. Pasando a los factores genéticos, va a haber alteración en proteínas estructurales, ya les comenté que la más importante es la filagrina, seguido de alteración en proteínas o receptores que se encargan de la presentación o procesamiento de antígenos. También genes relacionados con la producción de citoquinas, o la señalización de citoquinas, o la diferenciación de los linfocitos. Continuando con los factores ambientales, pues va a existir una influencia de alérgenos, irritantes, microbiomas, que puede afectar dentro de la fisiopatología por la enfermedad. Y por último, y no menos importante, tenemos a los factores inmunológicos. Aquí actúa tanto la inmunidad innata con las células linfáticas innatas, y la inmunidad adaptativa con todas las respuestas del TH2. Ahora, estas tres concitas importantes. Palabras clave que me gustaría que nos saquemos de esta diapositiva. Filagrina, que es la que vemos aquí, y ceramidas. Estas dos palabras vamos a estar nombrándolas a lo largo de todas las charlas, y están íntimamente relacionadas con la dermatitis atópica. ¿Ok? Entonces tenemos expresión alterada del gen de la filagrina, disminución de ceramidas en la piel, y sobreactividad de proteasas epidérmicas. ¿Ok? Ahora, lo que harán estas de aquí, cuando hay una disfunción epidérmica del rol de la filagrina, provocará que los alérgenos entren con mayor facilidad al paciente. Y al entrar con mayor facilidad al paciente, estas celulitas que vemos aquí, que vemos en la columna del medio, ¿Ok? Las células dendríticas, o sea, se van a activar, obviamente. Entonces, las células dendríticas, que están aquí, por medio de la interleuquina 4, va a presentar al alérgeno. ¿A quién? A los linfocitos T. Estos de aquí se van a diferenciar en linfocitos T, GELPR2, que son los TH2, y estos de aquí produce la interleuquina 5, y esta interleuquina 5 va a activar a los eosinófilos. O sea, conclusión, o sea, no conclusión, sino para resumir. Entre el alérgeno, las células dendríticas lo reconocen y lo presentan a los linfocitos T. Estos linfocitos T se diferencian en TH2, que son los GELPR2, y ocurre una respuesta inmune que no es nada más ni nada menos que la reacción alérgica. En factores ambientales tenemos a los alérgenos mismos, también tenemos el estrés, la dietra, la microbiota y el estafilococos aureos. Este de aquí es el paradigma clásico de la enfermedad, ¿ok? Y aquí podemos empezar a desglosar. Tenemos que partir de una cosa. Partir por el hecho de que va a haber una alteración de la barrera cutánea. Esto va a permitir la entrada de factores medioambientales, que son estos de aquí. Alérgenos, irritantes, microbiomas, etc. Va a haber una penetración de estos que provocará un daño en la barrera epidérmica, ya sea por proteasas que se encuentran a nivel de la piel, o por rascado que ya está mediado por el purito. Entonces, estos factores medioambientales van a desencadenar una respuesta inmunitaria. Estos pueden ser microbiomas, como les había dicho, como el estafilococos aureos, ciertos alérgenos, ciertos factores irritantes. Entonces, va a haber un deterioro de la función de la barrera del estratocornio, la cual está dada por deficiencias genéticas de la filagrina y otras proteínas de barrera, pero principalmente la filagrina. Va a haber un incremento de las proteasas, como son la calicreína 5 y la calicreína 7, lo cual va a crear una desadesión de corneocitos o una descamación. Va a haber también lípidos anómalos por una mayor permeabilidad del estratocornio. Entonces, listo, pasamos el primer paso. Habrá un deterioro de la función de la barrera y esto va a generar una desregulación inmunitaria en el momento en que la piel entra en contacto con estos factores medioambientales. ¿Ok? Y se va a generar una respuesta que va a ser tanto adaptativa como innata. La respuesta innata incluye a las células linfáticas innatas y la respuesta adaptativa va a estar el cejo de la respuesta linfocitaria a una respuesta TH2, la cual produce citoquinas como ¿cuáles? Es como la interleuquina 4, la interleuquina 5, la interleuquina 13, la 31 y el IGE. Acá hay unas interleuquinas que son muy importantes, que son la interleuquina 4 y la interleuquina 13, porque estas pueden mediar tanto la enfermedad como mediar el plurito que se desencadena con la enfermedad. Y por último, a medida que la enfermedad se cronifica, va a haber una respuesta de predominio tanto de TH1, TH17 y TH22, a medida que la enfermedad se va a cronificar. Adaptativa, innata, las células innatas, aquí tenemos la respuesta aguda con TH2 y las interleuquinas y el IGE y la crónica TH1, TH17, TH22. Ahora, la deficiencia de filagrina. Estos de acá, ¿qué son? Estos que vemos aquí. Son alergenos, ¿ok? Lo ideal es que la barrera epidérmica de la persona esté bien, para que estos alergenos malvados que están aquí no entren. Ya, para que así la célula dendrítica no le presente este antígeno. ¿A quién? A los linfocitos, para que no se haga la respuesta inmune y para que no ocurra la alergia, ¿no? Entonces, un paciente con dermatitis atópica presenta mutaciones en estos genes de la filagrina y, como les había dicho anteriormente, la filagrina juega un papel importante porque sirve de uniones hacia la capa córnea. Acuérdense que la filagrina se encuentra en la capa córnea. Ya, entonces, al haber esta deficiencia de filagrina por estas mutaciones, esta capa córnea va a estar muy destabilizada, ¿ya? Y, por esta razón, los alergenos van a poder entrar fácilmente. Y, entonces, ¿qué habrá al momento que el alergeno entre? Va a haber un reconocimiento por parte de las células dendríticas. Se le van a presentar el antígeno a los linfocitos T, Gelper 2. Va a haber una respuesta inmunitaria y, pues, alergia, ¿no? Ahora, en cuanto a la deficiencia de ceramidas, ya, estas ceramidas están más en el estrato granuloso, pero también las vamos a encontrar en la capa córnea, en los famosos corneocitos, ya que son queratinocitos, pero ya muertos. Los corneocitos, en su barrera lipídica, tienen colesterol, ceramida y ácidos grasos. Esto hace que sea una capa liposoluble que no permite el paso de bacterias ni de virus. Entonces, si tengo deficiencia de estas ceramidas, la barrera se pierde y los alergenos, los alergenos, los antígenos, empiezan a entrar. Y sucederá lo que ya sabemos, ¿verdad? Las células dendríticas lo reconocen, lo presentan a los linfocitos T, estos se diferencian en Gelper 2, respuesta inmune, alergia. En otras palabras, tanto la filagrina como la ceramida forman una barrera epidérmica contra alergenos. Y si falla esa barrera, pues, habrá una alergia, ¿ya? ¿Por qué? Porque va a haber mayor permeabilidad. Así de fácil y sencillo. ¿Y cómo podemos explicar esta deficiencia de ceramidas? Bueno, pues porque el interferón alfa y las citoquinas del GERPER 2, como la interleuquina 4, la interleuquina 13 y la interleuquina 31, inducen a la secreción de linfopoyetina del estromatímico, TCLP por sus siglas. ¿Dada por quién? También por los queratidocitos. Esta TCLP lo que va a hacer es degradar las ceramidas. Y ya sabemos, pues, menos ceramidas, mayor permeabilidad de alergenos. Además de esta mayor permeabilidad de alergenos, esta falta de ceramida provocará sequedad en la piel. Por eso, veremos a nuestros pacientes con dermatitis atópica con una piel seca, ¿verdad? El agua y el aceite no se llevan, ¿no? Entonces, las ceramidas son un tipo de lípido. Ya, la capa epidérmica tiene ceramidas y, por ende, el agua no puede cruzarla. Ya, estas hacen que el agua se mantenga dentro. No puede pasar esta capa córnea. Se concentra en la parte interior. ¿Pero qué pasa si estas ceramidas no están? El agua normalmente se evapora más rápido. Por esto es que nuestro paciente con dermatitis atópica tendrá la piel seca porque va a perder agua. Listo. Otro factor importante es la sobreactividad de las proteasas. ¿Y cómo ocurre esto? La citosina del helper 2, acuérdense que el helper 2 aquí es el protagonista, es el papel principal de esta dermatitis atópica. ¿Ok? Este es el helper 2. Incrementa la actividad de las proteasas. ¿Y qué proteasas es importante aquí? La calicreína 7, como les había mencionado anteriormente. ¿Y qué es lo que va a hacer? Van a degradar. ¿Y degradar qué? Pues proteínas. Recuerden, son proteasas. Las proteasas degradan proteínas. Y esto a la larga va a aumentar el pH. ¿Ok? Aquí vemos. Aumenta el pH. Y este aumento del pH me da o provoca varias respuestas, como que disminuye la barrera, por lo que permitirá que entren más alergenos. Disminuye la integridad del epidermis, deja mayores espacios, entran más alergenos. Disminuye la función antimicrobiana, lo que genera mayores infecciones. Y también vemos acá que la filagrina está disminuida. En otras palabras, va a haber una insuficiencia epidérmica. En cuanto a la función de las células dendríticas, recuerden que esta dermatitis también se denomina dermatitis de la inmunoglobulina E. Y esta IgE tiene su receptor, el mismo que se encuentra en las células dendríticas y también en los mastocitos. Y se denomina receptor de la fracción constante épsilon tipo 1. Ya estos de aquí capturan los alergenos, los presentan a los nódulos linfoides, donde se encuentran los linfocitos T, y lo estimula que se transforme en Helper 2. Nada más, tener claro que al Helper 2 lo estimula tanto la interleuquina 4, principalmente. Aquí vemos al Helper 2 lo estimula la interleuquina 4. Y este TH2, este Helper 2, sintetiza estas interleuquinas que vemos aquí, interleuquina 4, interleuquina 5, 6 y 13. Ya, estos aquí tienen que ver mucho con la alergia. Cuando hablamos de los linfocitos T, el que me importa a mí en la dermatitis atópica es el Helper 2, que lo hemos venido mencionando hasta el cansancio durante toda esta charla. Una función importante que tiene, que también tiene este Helper 2, es que induce a la apoptosis de queratinocito. ¿Ok? Entonces, al haber tanto apoptosis o al haber también alteraciones en la unión de los queratinocitos, habrá mayor introducción, mayor paso de estos alérgenos a la piel. Y acuérdense que también secreta la linfoproyetina estromaltímica, que juega un papel importante en el sistema inmune al facilitar la maduración de los linfocitos T. ¿Ya? Otra cosita que me gustaría mencionarles, la infección por estafilococos aureus impide la reparación de la piel e induce a muerte celular también. Y esto hace, ¿qué hace? Pues lo que ya hemos venido mencionando. Esto permite la mayor entrada de alergenos a la piel y estos aquí se han presentado a los linfocitos T, se diferencian a Helper 2, desencadena la respuesta inmunitaria y, pues bueno, la alergia. Ahora pasemos a los factores desencadenantes. Bueno, aquí nombrarlos, ¿verdad? Exceso de lavado, jabones detergentes, ropa ajustada, excesiva lana, fibras sintéticas, irritantes como qué, polvos, grasas, disolventes, barnices, ciertos oficios como la carpintería, la minería, la mecánica, climas con temperaturas extremas que ocurren mucha sudoración y estrés emocional y, en cuanto a los alérgenos, alimentos, pero bueno, estos solo los veremos en un 20%. Ahora, signos y síntomas de la dermatitis atópica. Bueno, los cambios en la piel pueden incluir ampollas que supuran y forman costras, piel seca en todo el cuerpo. Recuerden que ya habíamos hablado de las ceramidas, ¿ok? Estas formaban una capa de grasa que no permitía que el agua se evaporara, ¿verdad? Ya, pero al no haber esta capa de ceramidas, ¿qué pasa? Funcionar esta capa lipídica, el agua pasaba nomás, el agua se evaporaba, entonces la piel de nuestro paciente va a estar seca, ¿ok? También va a haber zonas de la piel en donde va a haber carne viva, ¿por qué? Por el rascado, cambios en el color de la piel, enrojecimiento, inflamación de la piel, también va a haber picazón, el plurito es bastante común en la dermatitis atópica. Para el diagnóstico de la dermatitis atópica, vamos a tener los criterios diagnósticos de Hanifin y Rasca. Ya, el diagnóstico requiere al menos de tres criterios mayores y más de tres criterios menores. Aquí los podemos ver, los criterios mayores incluyen plurito con o sin excoriación, también podemos ver dermatitis crónico recurrente, en forma, historia familiar o personal, etcétera, ¿verdad? Pero el chiste es que de estos criterios mayores y menores, requiere al menos de tres criterios mayores y más de tres criterios menores. Ahora, en cuanto al tratamiento, no existe ningún tratamiento curativo para la dermatitis atópica y hasta el momento no es posible modificar el curso de la enfermedad. Entonces, el objetivo del tratamiento es la reducción de los síntomas, es decir, y también disminuir el número de recurrencias y también controlar a largo plazo la enfermedad, ¿ok? Se trata de un tratamiento que debe individualizarse según la gravedad de la dermatitis. En las formas leves puede ser suficiente con las medidas generales de aseo e hidratación. En las formas moderadas, también hay que tener en cuenta estas medidas generales de aseo e hidratación, pero cuando se presenten reagudizaciones, los vamos a tratar con un corticoide tópico de que de potencia baja, medio o alta, según la gravedad. También podremos utilizar un inhibidor de la calcineurina y también administrar antihistamínicos anti-H1 por vía oral mientras exista el plurito intenso. Y en las formas graves, el brote grave aislado de dermatitis atópica debe tratarse inicialmente con corticoides orales, disminuyendo progresivamente las dosis para disminuir el riesgo de taquifilaxia. Ya, ok, y si la enfermedad no se controla con el tratamiento tópico y el paciente requiere tratamiento con corticoides orales de manera continua, se valorará también iniciar un tratamiento con inmunomoduladores. En conclusión, el tratamiento del paciente tópico requiere de un manejo individual y complejo, ok. Y bueno, eso ha sido todo por la clase de hoy. Soy María Belén García Vintimilla. Me encuentran en Instagram como te enseño lo que me enseñan. El arroba está aquí abajito y también ahí en sus pantallas. No duden en escribirme si tienen alguna duda. Me escriben por los mensajes privados y yo les contestaré con mucho gusto. Los invito a visitar todas las clases de la Harper Academia, tanto las de fisiopatología como las de las otras escuelas, que yo les prometo que no se arrepentirán. ¡Chao!